Soy tan o canatero como el abuelo negro Aunque pasemos a la racha hasta pa' lo malo y pa' lo bueno Por amor nunca será, por amor nunca será Una italiana y humilde y sincera de verdad Sin él a la abuela, me, me, ay cuánto le queremos Para Carlos Isabel, su hijo Juan es gran querer Porque lo llevan en mente y en el corazón también Para Carlos Isabel, su hijo Juan es gran querer Porque lo llevan en mente y en el corazón también Para Carlos Isabel, porque lo llevan en mente y en el corazón también Para poder cantar flamenco hay que echarle coraje Que tener de amigo a Juan, que sufieras por mi madre Sacando yo de pecho yo aunque te quede sin aire Que las mozas en el corro muevan todas el tulame No quiero acordarme de relletas en la calle Con el lolo, con el moro, yo no dejo ni un detalle El alumbre, el cordero, lo asamos como nadie Y de nuestros coches por debajo está todo roto el cárcel Con arte, lo parte, esto es descantante Desde Calomis y venimos a deleitarte Vamos al restaurante, nos llevamos unos tuppers Somos pobres comerciantes pero bajos y elegantes Tengo a corta pa'lante, no han apilado boticantes Con el junto la mirante, a los mandos de tetan Que quemen más, en el arte no late No me valen pa' te gustar de estas son debates La mía deja que mate Con Abel y con el José venimos a cautivarte Desde Calomis y expandiendo nuestro arte Pa' que mate Aquí en el Moratalá ya no hay nadie que nos pare Pa' que mate Yo tengo la certeza que estos chicos te lo paren Salsa pide mi rumbo, salsa pide mi guau Eso es lo que a mí me pide, eso es lo que le voy a dar Salsa pide mi rumbo, salsa pide mi guau Eso es lo que a mí me pide, eso es lo que le voy a dar Salsa pide mi rumbo, salsa pide mi guau Eso es lo que a él le gusta, eso es lo que le voy a dar Salsa pide mi rumbo, salsa pide mi guau Eso es lo que a él le gusta, eso es lo que le voy a dar Salsa pide mi guau Salsa pide mi guau Salsa pide mi guau